Tú, la misma siempre tú Amistad, ternura, qué sé yo Tú, mi sombra ha sido tú La historia de un amor Que no fue nada Tú, mi eternamente tú Un hotel, tu cuerpo y un adiós Tú, mi oculta amiga Tú, un golpe de pasión Amor de madrugada No existe un lazo entre tú y yo Nada de amores Nada de nada Tú, la misma de ayer La incondicional La que no espera nada Tú, la misma de ayer La que no supe amar No sé por qué Tú, intensamente tú Soledad, cariño, yo que sé Tú, mis horas bajas Tú, un cuerpo de mujer Un par de rosas blancas No existe un lazo entre tú y yo No hubo promesas No hubo promesas Ni juramentos Nada de nada Nada de nada Nada de nada Tú, la misma de ayer La incondicional La que no espera nada Tú, la misma de ayer La que no supe amar La que no espera nada Tú, la misma de ayer La que no supe amar La que no espera nada Tú, la misma de ayer La que no espera nada La que no espera nada La que no espera nada S AIDSera, cariño, yo que sé No hubo promesas No hubo promesas No hubo promesas No hubo promesas La que no espera nada La que no espera nada Tú, la misma de ayer La que no supe amar No sé por qué No hubo promesas ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!